Alianza Petrolera visita Atlético Bucaramanga este sábado 3 de septiembre en la jornada de Clásicos de la Liga. El encuentro es válido por la fecha 10 y se disputará a las 4 y 5 de la tarde en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Especiales porque son los equipos de la región, porque el llamado clásico siempre tiene ingredientes y motivaciones. Así que este es un equipo que está preparado para eso, psicológicamente es un equipo que está fuerte y en cuanto al trabajo se refiere, creo que podemos decir que estamos claros en lo que podemos hacer en Bucaramanga. El equipo emocionalmente está bien, a pesar de que el empate acá no fue tan agradable para nosotros, pero hemos pasado esa página y vamos con la mejor expectativa, con la ilusión de sumar de 3. La máquina amarilla saldrá a buscar el triunfo en esta nueva edición del clásico santandereano. El plantel aurinegro buscará sumar nuevamente 3 puntos ante Bucaramanga, con el fin de estar entre los 8 y finalizar las 10 primeras fechas con 15 puntos. Todos los que hemos jugado clásicos sabemos lo que significa jugar un clásico, creo que todos los partidos son importantes, pero estos partidos siempre tienen un plus, así que bueno, nosotros a imponer nuestro juego y hacerlo de la mejor manera. Bueno, seguimos en esa senda de sumando puntos y queremos los 3 puntos ahora en una fecha tan importante como es la fecha clásica y sabemos que somos capaces, un equipo que todos los días nos trabajamos para mejorar en los pequeños detalles y el equipo viene muy bien anímicamente. El inicio de semana el profe ha planteado un juego igual al que jugamos la última vez, pienso yo que ese juego ha sido uno de los que más satisfacción ha tenido dentro del grupo, entonces pienso yo que va a ser un lindo encuentro para volver a retomar ese nivel. Pienso yo que con pases decisivos y acompañando las acciones de gol, sabemos que somos un equipo que tiene mucho volumen de ataque, entonces desde la parte del medio es importante llegar a gol también. El equipo petrolero está en la casilla 11 con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El equipo petrolero está en la casilla 11 con 12 puntos, que es el equipo petrolero está en el p �last de la fuerza. Todo esto es el equipo petrolero está en la casilla 11 con 12 puntos, y desde la parte del medio es:// Gracias.